hoy es el episodio número 41 de victio el retrasado hace mucho que él no aparece en el canal tendré que llamarlo aquí estás victio espera un momento porque estás llorando hola bien y estoy triste porque vi el grupo de los youtubers de roblox y eso que tiene que ver con que estés triste es que no soy un roblox video star puta que sad pero no es tiempo se llorar porque hoy he decidido no rendirme por cierto hace mucho que no subo vídeos por lo que el día de hoy amigos de youtube les enseñaré a cómo ser un youtuber video star hola amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo y en el día de hoy les enseñaré a cómo tener mucho suscriptores para ser un youtuber video star paso número 1 tener un canal de youtube paso número 2 hacer sub por sub y utilizando muchos bots para así tener este resultado genial ahora vamos a las oficinas de roblox ya estamos en las oficinas de roblox aquí están todos los administradores y también está el creador de roblox vamos a entrar hola muy buenas tardes bienvenido a las oficinas de roblox en que puedo ayudarle muy buenas tardes vengo aquí porque quiero reclamar el youtuber video star en donde está roblox quiero hablar con él roblox está en el segundo piso solo suba esa escalera allí es donde está muchas gracias señor muchas gracias señor bueno chicos roblox está en el segundo piso vamos a hablar con él es aquí vamos a entrar buenas tardes roblox hola buenas tardes a que se debe el motivo de tu visita verá quiero estar en el programa de influencers de roblox yo cumplo con todos los requisitos está bien déjame ver su canal de youtube tiene mi celular abre la aplicación de youtube y busca mi canal de youtube se llama hermanos gameplay veo que tiene 100 mil suscriptores está bien ya forma parte del programa de influencers tendrá el sombrero siiii lo hemos logrado somos un influencers xddddddd esperé un momento veo en la consola que usted utilizó lo siento pero para tener el sombrero de los influencers tiene que ganar suscriptores de una manera limpia ahora por pendejo te daré ban espere un momento debe ser un error no utilice bots espere un momento que me pasa quedarás baneado de roblox por utilizar bots en 5,4,3,2,1,0 ah ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!